El debut de Brian Reina en la selección peruana ha causado mucho furor en todo el país, pues lo ven como uno de los futbolistas más importantes de los próximos años. Su buen desempeño y habilidad con el balón lo llevaron a inflar las redes en el último amistoso contra el Salvador. Es figura de la Academia Cantolao y el nuevo engreído del cabezón en la videna. Sin embargo, esta joyita tuvo un pasado oscuro fuera de las canchas, que quizá no conocías. Pero hoy en Líbero lo sacaremos a la luz. Reina es un futbolista de 24 años que se desempeña como extremo por ambas bandas. Se formó en las divisiones menores del Delfín. Debido a su gran talento, en el 2016 el Mallorca de España lo fichó. A pesar de ello, su realidad en el conjunto europeo no sería de las más agradables, teniendo pocos minutos y no consolidándose en el equipo. Posteriormente pasó por varios clubes del ascenso de dicho país, como el Toledo, Alcoyano, Baracaldo y las Rosas CF, que lo tuvieron en sus filas en calidad de préstamo. Reina regresaría al Mallorca en el 2020 para alternar con el equipo B, teniendo su segunda oportunidad de demostrar todo su talento. Sin embargo, se vería envuelto en un escándalo por haber roto los protocolos sanitarios y no respetar el toque de queda impuesto en España durante la pandemia del COVID-19, el cual lo llevó a estar detenido algunas horas en la dependencia policial junto a otro compañero de equipo. El motivo del arresto fue que Brian se encontraba jugando a la Play en la casa de su amigo y cuando salió ya era demasiado tarde, según las declaraciones de la presidenta de Cantolao, Gisela Mandriotti. Pero eso no sería todo, pues las constantes salidas nocturnas del extremo nacional también salieron a la luz y para ponerle la cerecita al pastel, fue invitado a retirarse del club por la puerta falsa, a pesar de que contaba con un contrato vigente. A inicios del 2021, el extremo nacional volvería al Perú para jugar nuevamente por la Academia Cantolao. Tras su llegada al Delfín, reinaría su debut oficial en Primera División, pero su temporada se volvería a tropezar con otro escándalo extradeportivo, aún más fuerte que el anterior. En noviembre del mismo año, el atacante sería detenido junto a Yuriel Celi, por presunta posesión de armas y drogas en el auto de su compañero. Esto llevó a que ambos permanecieran detenidos cinco días en la comisaría, mientras se hacían las investigaciones respectas al caso, en el que más tarde llegarían a determinar que no había suficientes elementos para una convicción por presuntos delitos contra la seguridad pública, poniendo a Reyna y Celi en libertad. Luego de este oscuro episodio, Balayan tenía un solo objetivo para la temporada 2022, consolidarse en su equipo y sacar su mejor versión. Trabajo que le costó mucha disciplina y que trajo consigo grandes actuaciones con el equipo del Callao, dejando atrás los malos pasos. Asimismo, se ganó el derecho a ser convocado en la selección peruana de Juan Reynoso, que por las lesiones de Yosimar Yotun y Andy Polo, tuvo que ser llamado de emergencia. Reyna no desaprovechó la oportunidad y derrochó talento que puso a gritar a todo un país con el tercer tanto del partido amistoso ante El Salvador, haciendo que una vez más los ojos de todo el Perú estuvieran puestos en él y demostrando que puede estar en la pelea por un puesto en el once del cabezón. Esta sería su segunda oportunidad de crecer en el fútbol, tanto que luego de su actuación con la blanquirroja, ha despertado el interés de Alianza Lima, club que ya lo tendría en carpeta para ficharlo la próxima temporada. Brian Reyna depende de sí mismo para que su carrera siga en ascenso. Él sabe que acompañado de disciplina y humildad, logrará conquistar las canchas que algún día pisó y manchó a golpe de escándalos. Y ahora solo está enfocado en brillar en las canchas con la amiga de todos, Bajo los Pies. ¡Gracias! ¡Gracias!